Está rico esta garga, está full guau, no estoy cagado Mierda que puto susto Ojalá que más que pasó mi gente, bienvenidos a otro capítulo más de Metro Last Live Estamos aquí en el campamento Bueno estamos aquí en el campamento este donde la gente, donde están los enfermos Los enfermos por el virus de... del ejército rojo Y bueno nada gente, vamos a continuar esto, vamos a ver cómo coño salimos de aquí Y a ver qué es lo que pasa con esta infección y tal ¿Puedes verle la cara? Es como... parece la octava caja Sí, es la octava, Semetsky, Yuri Este no la contó Mierda No puedes entrar en la planta, ve por el laboratorio Tengo que recordarte los guantes y la máscara Sí, ya lo sé Perfecto Ahora toma la temperatura a cada hora y muestra de sangre cada tres horas Llámame en el acto, si cualquier parámetro... Pregunta al doctor Entonces, ¿pudiste aislar al agente? Sí, sí, no No puedes entrar ahí, es una zona de alto peor Ahora es básicamente no virulento Sin la cepa original Doctor, sabe que no soy médico, explíquese Lo siento, coronel Estos son los hechos En los dos primeros días la tasa de mortalidad rozaba el 95% En el tercero descendía al 25% aproximadamente Hoy solo hay dos nuevos infectados Y su valencia es leve El pronóstico es prometedor Como sabemos, Q nunca ha sido un hábitat natural para este virus Y en su forma salvaje sigue siendo peligroso mucho más tiempo ¿Qué significa todo esto? No es un virus normal Es una cepa armamentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata Para luego hacerse inofensiva Maldición ¿De dónde viene? He oído que antes de la guerra desarrollaron una nueva generación de armas biológicas Basadas en este virus Y mira dónde aparece ahora tras tantos años Armas biológicas, Dios mío Por si acaso preguntaré a algunos comandos Uno de ellos podría haber traído esta sorpresa del pasado del metro Bueno, pues Y se castigará con fuerza de tal Con cuarentena Se está buscando Pero no se la movilita Me llamo de nuevo Tengo una cita Pero no percibo Déjate Atrás Atención ¿Cuál tiene alimento traído con el infarque? 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 ¿Pues? ¿Para dónde? No sé por qué me dejaron pasar ¿Será porque soy Artyom? Me mataron a uno Amos Mia bis método Mia bis mía Me mataron a uno Me mataron a uno ay mierda venga venga no puedes quedarte aquí pero el perro es artión estoy aquí este es el brujo muy contento de saber que tú artió mi gana estáis bien no podemos permitirnos estar enfermos ahora el oscuro que buscamos podría ser el último no podemos perderlo vamos pero tengo que volver a por su insulina sin ella morirá compra aquí no puedo dejarte ir como vamos a comprar nada si cuanto tenemos está allí los refugiados tuvieron suerte porque los comandos de todo estaba real los hombres de coru no esperaban fuego de ametralladora hansa no podía proteger la estación sin ayuda pero dieron amparo a los refugiados y a un hospital vamos a ver por dónde coño la vez que salgo con este brujo fantasmas y vainas locas lo siento está prohibido sin un permiso es nuestro hombre deja pasar a ese tiene permiso creo que deberías acumular filtros y munición tengo que comprar todo lo que un poquito de filtros mejoré mejoré la escopeta metralleta esa que tenía gente le puse de todo así que la tengo full full ya fíjate en el dinero que hansa gasta en esta cuarentena y suelen ser bastante reservados con su dinero en el comodín adicional para las negociaciones en la polis en otro momento y lugar lo que ocurrió podría habernos cambiado la vida pero para nosotros no hay más momento que el presente ni más lugar que el metro y debemos hacer cuanto podamos por salvarlo tengo que apresurarme y alcanzar al oscuro no tiene que decirle a su padre lo que por último están haciendo tenemos salida abrid con la máscara la línea roja y el imperio se encontrarán en la polis para alcanzar la paz en d6 pero conozco bien la naturaleza humana artión habrá guerra como hay anochecer solo un milagro pero ya estamos en el metro donde nos gusta pero hay otro camino los vamos de la estación nuestro pase muy bien os dirigís a la polis esta pierda sigue rompiéndose inter línea pero la inter línea está cortada y es muy peligrosa por ahí no vamos cortada no es es nuestro camino a la polis abrid no te vaya a morir brujo por favor vamos por vivo cuidado con los generadores cuánto me quedará para finalizar este juego estos juegos son medio cortos dicen las autoridades de Hansa para desalentar a la gente de ir por los pasajes Alguien experto podría perder el rumbo aquí, o incluso perderse a sí mismo. Pero mientras permanezcas conmigo, no hay peligro. Ahí está el brujo ya, con su pedo de las luces y vainas. La mayoría de la gente piensa que el metro son solo túneles y estaciones, un conglomerado inerte creado por el hombre exclusivo de internet. Hay un lugar especial en el metro. La gente que lo encuentra nunca vuelve. Yo lo llamo el ruido del destino porque puede cambiar tu destino. Limpiar la muda del pasado y darte una oportunidad de un futuro distinto. Si un hombre condenado entra en el río, necesita esa oportunidad y la desea desesperadamente, puede ser trasladado al momento y lugar en el que se le otorga. El dicho está loquísimo. Vamos a escuchar qué coño dice. Recuerda, hay que encontrar al oscuro. Es lo único que le pediremos al río. El metro es una criatura viva. Con pulsaciones, tiene alma y mente. Así que vamos a ver fantasmas y vainas así. Siempre que estoy con este carajo es un vainas loca. Lo último fue lo de las luces del metro que eran como electricidad. Aquí hay que ir con cuidado. Esto está abandonado. ¿Lo logró? Un huevo, no es tétrico, eh. ¡Mierda, mierda! ¿Lo has oído? ¡Pepa! Mierda, se me olvidó que con el E2 de esta vaina dispara como una metralleta. Mejor me voy con esto. ¡Listo, Hansa! Solo son monstruos, nada más. ¡Vamos! Sí, cabrón. Relajado. Ahora caminas más rápido, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Hay algo detrás de esas telas de arena. Échame una mano, Artyom. La mayoría está aún. ¡Fansi! 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 ¿Más lo metí? ¡Fansi! ¡Fansi, viejo! ¡Fansi! ¡Uno, dos! ¡Sigue quemando la asarción! Mira, agua. Puede que estemos casi ahí. Estamos muy cerca. La oscuridad nos rodea. No hay que perderse en ella. Ahora no corras y no te asustes por nada. Es un lugar extraño. Creo que es para ti. Mario, qué loco es esto. ¡Halo! No te asustes. No podemos quedarnos mucho. Mierda, se mueven, huevón. Tenemos que meternos. Arigato, está loco. Métete en el agua y piensa qué cambiarías en tu desfile. Piensa en el desfile. ¡Más lejos! ¡Más allá! ¡Piensa en el oscuro! ¡Piensa en el desfile! ¡Ah! Que rico tremendo porro, huevo. ¡Eh! Yute! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Te es familiar? Es la torre Y ahí abajo La ciudad de los oscuros Es el momento en el que lanzaste los vesiles Mira, eres tú El río te limpiará Perdonará tus pecados Puedes cambiar tu destino Puedes lograrlo Elige tu destino Libérate Mario, qué viejo tan loco Este era su hogar Y solo quedan cenizas y polvo Mira, ahí está El oscuro Aparele Más rápido No podemos perderlo ¿Dónde estás, viejo, cabrón? Nadie Nadie No hay salida Fue aquí donde casi lo atrapas Vuelve a intentarlo, Martión El oscuro El oscuro Aún está en esa feria de monstruos En el tren Mira, ahí está en esa feria de monstruos Mira A por él Corre ¡Adelante! El que vaina loca es eso Un tremendo porro Más rápido, ¡adelante! ¡Adelante! Y vera, aquí está en esa feria de monstruos ¡An en esa feria de monstruos! ¡Aparele de monstruos! En esa feria de monstruos ¡Gracias! ¡Mierda, están muertos aquí! Pero el tren tiene que estar cerca. Puesto 13. Puesto 13, respondan. ¡Alerta! Repito, alerta. Avistamiento de saboteador rojo confirmado puede atacar. El tren de evacuación es su objetivo principal. ¡Alerta! Vamos, entra. ¿Es el carro mío? Ah, no. Necesitamos ese milagro, Artyom. Recuerda todo lo que te dije del oscuro. Tienes que salvarlo y puede que él nos salve a nosotros. ¡Mierda, tremendo porro! Nunca le creí. Lo que no es ninguna sorpresa. Pero Khan decía la verdad. Este extraño río me llevó al pasado. Al momento en que envié la señal y destruía todos los oscuros. Entonces me dejó en el sitio donde encontraría al último superviviente de esa raza. Un niño indefenso, inofensivo. El último ángel. El último ángel. El último ángel. What the fuck. El tren tiene que rondar por aquí. ¡Lo presiento! ¿Lo oyes? ¡Cabrones! ¡Mierda! 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 ¡No puedo andar con la pistola! ¡Tengo que usar la ventralleta! ¡Deprisa! ¡Tenemos que llegar! ¡Aguanta acción! 2 más ¡Una espada! ¡No nos pueden arreglar! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Haremos exploración! ¡Alcanzamos el tren y tú te subes! ¡No hay otra forma de detenerlo! ¡Mierda! ¡Dios rojo! ¡Se nos ha abraciado! ¡Aguanta acción! ¡Queremos la vía hacia frente! ¡Coño, muérete, hijo de puta! ¡Como coño salto, cabrón! ¡Tienes que saltar! ¡Ve al bazón con todas las aulas al principio del tren! ¡Ve al oscuro y deter el tren! ¡Intentaré seguirte! ¿Cómo coño salto, cabrón? ¡Ve! ¡Ya! ¡Pro'mando! ¡Como son los pedos que me meto por el brujo este ! ¡Suscríbete! 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 Quítale las balas de los de pistas Mierda, lo saqué Cargacitito ¿Por qué coño no me atacan? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Artyom, cariño Ya eres muy mayor Tengo miedo, mamá No tengas miedo No hay nada que temer ya No te vayas, mamá Ahora estoy solo No lo estás Eres el primero Recordamos y te esperábamos Recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza Y tú los mataste a todos Y ahora estoy solo Artyom es como mitad alien mitad bicho Mitad humano No estoy entendiendo nada Por supuesto, no pudo matarlo Y mientras viva Mientras mi corazón palpite Lo protegeré Can dice que podremos usarlo Para detener la guerra Sí, puede obrar milagros Pero no quiero utilizarlo Su guerra terminó Cuando dirigí los misiles contra su hogar Su familia Mierda, la pandemia me lo llevo Arriba Negro Arriba Se está bien Aquí Luz Por todas partes Ahí abajo Cuesta Respirar Mierda, es al revés a nosotros ¿Me dejas ir? Estás cambiando Estaré ahí En la luz Pero estaré cerca de ti Recoge esto, bro Voy a recoger el filtro Ahora sí Las balas si no me dejan Mierda, ahora Mierda, ahora Polis, llega hasta la polis En forma de tus hallazgos Acerca de los rojos ¿Dónde queda la polis? Por aquí Por aquí Ahí vienen los mamacuevos Acerca de los rojos Están en la luz Cualquier Un saludo Enfuerzo Deja 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 Estoy como rodeado Te ayudará a ver Marigo, tengo un superpoder Wow, what the fuck No entiendo por qué ves Detienen mierda Tan cansado Tú y la otra gente sois fuertes Podéis matar a cualquiera Iré contigo Algo que sabes Necesito No lo entiendo aún Algo importante Marico, hay un verguero aquí afuera Wow Ay hijo de puta Corre cabrón Muchos hambrientos aquí Eres comida para ellos Todos lleváis ropa Yo quiero Como tú Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí Vamos a cargar esta huevonada Creo que me hará falta Está rico esta verga Está full, bueno, estoy cagado Por aquí No, 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 yo No, no . ¿itas philosophy o no? ¡Suscríbete! 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 Hay un murciélago aquí afuera ¡Suscríbete! 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 ¡Fíjate de mí, cabrón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira! ¡Soy como tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! Por aquí, ¿no? ¡Ay, puta! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuy system, conmigo!? ¡Merda un premio solo! ¡Cuidado! ¡Mierda madre! no se van a comer ¡Uy! ¿Dónde coño? Por aquí, por el autobús ¡Quítense, hijos de puta! ¡No seas huevón! ¿Vuestras casas? ¿Tan altas? ¿Hicisteis la ciudad? ¡Eno! ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tan pocos? Súbanos matasteis a vuestra gente Extraño Tonto Matito Al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos por el destino Es hora de irse ¿No puedes ver? ¿No veo qué? Rojo Peligroso ¿Por qué no agarrar todos esos filtros que están aquí? ¡Vamos! ¡Por qué están aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Recoge! 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 Este viento de mierda no me deja caminar ¡Jalados! ¡Rojo! ¡Fuerte! Mira, hay muchos Me voy a la verga No me interesa Ven atrás de mí Con tal de escapar de los murciélagos ¡Mierda! Y este rojo Voy a cargar la vaina esta Aquí uno mata a song ¡Romón! ¡Gracias! 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 Mierda Son estos los que gritan Son estos los que gritan No entendía que coño estaba pasando Mierda 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 Ah, joder, puta Mamá, huevos gritones de verga Punición, perro Voy a hablar aquí El que grita, huevón Que me está jodiendo, marico, que ladilla Siendo trepador de mierda Una como comen balas esas vergas, huevón Putos murciélagos Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto No te voy a disparar Quieto, quieto, quieto Quieto, cabrón No Qué raro, mamá, huevo Madre que me ayudó, me cayó la boca Los salados son muy rápidos, pero funcionan No, no, no No, no, no Ya no más, huevón, déjeme descansar un pelo Veo una puerta Alguien te llama desde allí ¿Por qué? Vamos a la parte del calor Juntos Pase lo que pase El pequeño no quería marcharse Algo lo retiene Aún no sé qué es Pero me alegro de que así sea Es de gran ayuda Let's go Mierda Puta madre Ahí es la misión Llega hasta la polis E informa que hay algo de los rojos Bueno gente Yo creo que lo voy a dejar este capítulo hasta aquí Saliendo de este túnel Creo que aquí se viene un ejército de los rojos Por lo que veo Y bueno, nada gente Vamos a dejar el capítulo por aquí Se está poniendo interesante El camino con el bichito este Así que nada Si gastas esta parte del video Me puedes dejar un like Si te gustó Un comentario Con cualquier sugerencia Y si me quieres ayudar un montón Siempre te puedes suscribir a mi canal Gente Así que nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!